Los otros días estaba viendo nuevamente la saga de Trunks del futuro y recordé esta escena en donde Goku confiesa que nunca ha besado a Milk Trunks, vi que pegaste tus labios con los de ella ¿De verdad? ¿Tú no lo has hecho? ¿Eh? Pero por supuesto que no Pero ¿A qué se debe esto? La respuesta en verdad es bastante sencilla Los Saiyajins solamente tienen parejas para propósitos reproductivos Estamos hablando de comida ¿Verdad? Yo no ¡Qué bien! Yo tampoco Personajes como Bardock o Vegeta son una rareza en la raza Saiyajin Ya que estos si cumplían con el rol de padre de familia O sea se casaron, tuvieron familia y estuvieron ahí con sus esposas El resto de Saiyajins por otro lado simplemente encontraban una pareja Se reproducían y hasta luego Lucas se iban a los combates Y en cierta forma Goku ha sido de esa manera Claro está que siempre está ahí para su familia cuando lo necesitan Pero este no entiende el amor a la misma manera que un humano Por lo tanto ya como hemos visto desde pequeño Goku se suele sentir incómodo cuando Milk le da muestras de afecto Ya que no está en su naturaleza Por otro lado Bardock y Vegeta si son más cariñosos Si quieres llamarlo de esa forma Y más preocupados por sus esposas y su familia Es por esto que Son Goku nunca ha besado a Milk ¡Adiós cacaroto! ¡Espera Vegeta!